No te vayas amor, no te vayas amor Ahora que ya te vas, recuerda que te amo por Dios Escúchame, mi corazón te llevas en tus manos Mañana cuando no estés, ya no quedé la vida Porque te tienes que alejar, que triste es, me matará la soledad Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta sentir que encontraste tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Aunque esté lejos en la hora de tu alma Llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo porque ahora te marcha Mientras yo solo sueño en hacerte canciones Iré hasta el cielo a buscar un arpa Y un ángel noble que cante para ti Todo eso haré porque no te vayas Pero regresa, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Besaré hasta saber que encontraste tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Que alguna vez te regalé el alma Y una canción de navidad Que hoy cantaré para que no te vayas Ya llega la navidad Y no estarás conmigo Y aún pregunto a dónde te irás Si alguna vez regresarás, cariño Los arbolitos me harán recordarte Que me muestren la luz de todito en tu vida Y en el pueblo sabrán que no voy a olvidarte Pues verá el silencio que habrá en tu partida Si tú te vas, las palabras de mi alma Ni que salgas del alma tendrán sentimiento Sentiré que las brisas son fuertes y oscuras Porque ya no estarás abrigando mi cuerpo El niño Dios no vendrá conmigo Le había pedido un regalo para ti Si tú no estás, no tiene sentido Ya no te vayas, regresa junto a mí Una oración siempre haré por tu vida Rezaré hasta sentir que encontraste en tu sueño Cantaré las canciones que el alma me pida Para hacer esa brisa que rosa tu cuerpo Aunque esté lejos en la hora de tu alma Llegaré hasta mi vida y mis sueños mejores En tristeza es mi anhelo porque ahora te marchas Mientras yo solo sueño en hacer mis canciones Iré hasta el cielo a buscar un arca Y un ángel bueno que cante para ti Y un ángel bueno que cante para ti